La moneda bizantina tardía con el ascenso de Alejo I Comneno al trono bizantino y sobre todo, desde el punto de vista monetario, con la reforma que este emperador va a introducir 11 años después de su ascenso al trono, en el año 1092. Bueno, antes de que nada, digamos que el reinado de Alejo I Comneno, que si bien no va a ser el primer emperador de esta familia, ya vimos que hubo otro a mediados del siglo XI, sin embargo va a ser el que va en buena medida a consolidar la dinastía de los Comnenos. Y como les digo, es un reinado que lo conocemos bastante bien gracias a la obra de nada menos que su hija mayor, Ana Comnena, que fue la primera gran historiadora mujer, que escribió una historia del reinado de su padre, la Alexiad. Bueno, Ana Comnena además fue un personaje muy interesante, acá no nos vamos a detener para nada porque nos interesan las monedas en realidad, pero no fue una mera intelectual, sino que además hizo sus apuestas y sus conspiraciones para el poder también. Pero volviendo al tema de Alejo, bueno, Alejo va a tener un reinado bastante complicado, por cierto, va a tener que enfrentar un montón de enemigos, por un lado los normandos sobre todo, por el otro los seljúsidas, los turcos seljúsidas, que seguían ocupando prácticamente todo hacia menor, luego también los pechenegos en los Balcanes, y sin embargo, a pesar de todo, Alejo va a triunfar y va a instaurar una dinastía que durante los primeros tres reinados, durante su prácticamente primer siglo de existencia, va a ser una dinastía que va a marcar una importante recuperación del prestigio, del poder y de la grandiosidad del Imperio Bizantino, al punto que se va a llegar a recobrar parte de Anatolia, que como ustedes sabrán estaba en manos de los turcos. Por otro lado, es la época de las cruzadas, y las cruzadas van a tener una influencia importante en este periodo de la historia bizantina. Primero como potenciales vasallos y aliados, y auxilio a la reconquista también de Anatolia, que era lo que más obviamente le interesaba a los bizantinos, luego como eventuales rivales, y finalmente también como eventuales aliados, por momentos. Por eso, los emperadores bizantinos de las familias con menos, mientras que en las dinastías anteriores, el emperador bizantino se consideraba un monarca absolutamente superior a todo lo existente, al punto que las emperatrices eran elegidas en auténticos concursos de belleza, que tenían lugar en la corte, en las cuales simplemente se traían a las chicas más hermosas del Imperio para elegir muchas veces a la emperatriz, a la consorte imperial. Sin embargo, en la época de los comnenos, en cambio, en contraste, vamos a tener que cada vez más los emperadores bizantinos se van a casar con princesas francas. Bueno, Alejo I va a ser sucedido por su hijo Juan II, que va a ser conocido con el apodo de el Marco Aurelio Bizantino, que va a reinar de 1118 a 1143, y va a ser un periodo, digamos, en que el poderío del Imperio Bizantino, renovado, se va a consolidar. Y finalmente, el último emperador de este periodo, digamos, de apogeo de la dinastía de los comnenos, va a ser el hijo de Juan, Manuel I. Juan se va a casar con Irene, una princesa húngara, que va a tomar el nombre bizantino de Irene, y Manuel se va a casar nada menos que con María de Antioquía, la hija de Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquía. Con lo cual, fíjense cómo cada vez más tenemos una interrelación, digamos, entre los bizantinos y los príncipes francos, los príncipes católicos, cristianos latinos, sobre todo cruzados, digamos. El reinado de Manuel marca un punto, digamos, de máxima influencia de los latinos en la corte bizantina y en Constantinopla en general. Por un lado, como les digo, por matrimonios con princesas, con una princesa como María, digamos, princesa de Antioquía. Por otro lado, también, con la creciente presencia de mercaderes italianos, sobre todo, sobre todo venecianos, también genoveses, en Constantinopla, al punto que van a ocupar un barrio muy importante de la ciudad. Y esto es cada vez más resentido por la población griega de Constantinopla y, obviamente, del imperio. Al punto que, a la muerte de Manuel I, cuando su hijo menor, de tan solo 10 años, Alejo II, lo va a suceder, va a quedar María, María de Antioquía, como regente del imperio bizantino y esto va a despertar muchísimo contento porque María es percibida, obviamente, como una católica, como una franca, como una musa, y no como una verdadera emperatriz bizantina. Con lo cual, Alejo II, el verdadero emperador titular, va a ser un emperador niño, sin prácticamente ningún poder y sustentado por un gobierno cada vez más impopular, el de su madre, que, básicamente, era odiada por los griegos, por la mayoría griega del imperio y, especialmente, en Constantinopla. En esta situación va a llegar un tío, un tío segundo del emperador, primo del emperador Manuel, en verdad, que es Andrónico Comneno, que había estado refugiado en la corte de Kiev, etc. Y, bueno, va a volver a Constantinopla. La llegada de este personaje fuerte va a desatar una masacre de comerciantes mayormente venecianos, latinos, y, sobre todo, italianos, sobre todo, concretamente, en Constantinopla. Y luego Andrónico se va a instalar como el hombre fuerte de la corte, va a empezar a mandar ejecutar a aquellos miembros de la corte que sustentaban, sobre todo, a María de Antioquía, la regente, y al emperador niño, hasta que, finalmente, lo va a dejar completamente aislados y va a lograr que, efectivamente, Alejo II emita un decreto ordenando la ejecución de su madre, luego de lo cual queda completamente solo y el propio Andrónico lo va a hacer desaparecer a su sobrinito y va a terminar ocupando el poder como Andrónico I. Bueno, el reinado de Andrónico I fue sumamente breve y, sobre todo, sumamente violento. Él era conocido como Misofós, es decir, el que odia a la luz por la cantidad de rivales y opositores que cegó. La suba de impuestos que él trató de ejecutar para poder poner en orden las finanzas del imperio va a desatar auténticas sublevaciones en todo el imperio especialmente en Bulgaria, donde va a resurgir un imperio rival de Constantinopla y, finalmente, no solamente va a ser un reinado breve y violento sino que, además, va a terminar de una forma muy violenta porque fue, literalmente, despedazado por la multitud violenta de Constantinopla. Esta multitud eligió, en todo caso, a Isaac II Ángelo. Como les digo, estos ángelos eran una rama colateral de los condenos descendientes de Teodora, que era la hija menor de Alejo I. Bueno, Isaac II Ángelo va a reinar 10 años, de 1185 a 1195 y, finalmente, también va a ser destituido y cegado y exiliado por su hermano mayor, Alejo III, que va a subir al trono en el año 1195 y va a ser el último emperador efectivo, digamos, bizantino hasta la llegada de los cruzados, en la Cuarta Cruzada, que es el momento más haciago de la historia bizantina. Durante los primeros años del reinado de Alejo Comneno, el fundador de esta dinastía, el sistema monetario bizantino va a atravesar su descomposición final, podríamos decir, con tanto el Istámenon como el Tetártelon cayendo a la categoría de especies de plata, incluso de plata con liga. Y acá tienen, por ejemplo, de este periodo, de estos primeros años del reinado de Alejo I, un folis. Estos folis, en verdad, son anónimos. Se los clasifica como la clase K, con el busto de Cristo en anverso y la Virgo Orans, la Virgen Orante, en el reverso. En verdad, son anónimos, pero se sabe bien que estas monedas son del reinado de Alejo I, por lo cual se las suele incluir directamente en el reinado de Alejo I. Acá pueden ver otro, más crudamente acuñado, tiene una linda patina en el desierto, pero bueno, básicamente es la misma moneda. Es decir, que durante los primeros años del reinado de Alejo I con Menos, el sistema monetario bizantino va a terminar de colapsar completamente. Es decir, el histamenón, la moneda, el sólido de peso completo, se va a pasar a acuñar en electrón bajo, luego directamente en plata, luego en vellón, y obviamente con el tetárteron va a pasar lo mismo. Pero a los 11 años de reinado, en el año 1092, Alejo había subido al trono en 1081, Alejo va a introducir una reforma monetaria a gran escala del sistema monetario y va a introducir principalmente tres denominaciones. Por un lado, una moneda de oro de peso similar al antiguo histamenón, que es el hyperpiron. Esta palabra griega, obviamente, podríamos traducirla un poco libremente como hiperpuro, porque etimológicamente quiere decir eso, porque fíjense que hyper en griego viene a ser el equivalente de super en latín, en el sentido de sobre. Es lo que nosotros en español decimos sobre, arriba de, por encima de. Y pir en griego quiere decir fuego. Piensen en la palabra pira en castellano, por ejemplo. Entonces, pir quiere decir fuego y hiper quiere decir sobre fuego, es decir, purificado sobre fuego. A pesar de este nombre tan impresionante, en realidad no es una moneda tan pura. El hiperpiron contiene más o menos 20 y medio kilates de oro. Pero obviamente era una mejora espectacular con respecto a lo que se venía acuñando. En segundo lugar, la reforma de Alejo va a introducir una moneda de electrón. Con un peso similar al hiperpiron, pero con un contenido de solamente 5 o 6 kilates de oro y el resto plata. O sea, una moneda de electrón relativamente bajo. Esta moneda estaba evaluada originalmente en una tercera parte del hiperpiron. Y probablemente la idea fue mantener en circulación los histámenas de electrón durante algún tiempo, seguramente. Porque esta moneda tiene un contenido de electrón similar a los histámenas de comienzos del reinado de Alejo I. Estas monedas van a ser conocidas como tráquea, en plural, tráquea, en singular, que básicamente se refiere a su forma irregular, que en realidad se refiere a su forma convexa. Que, en verdad, es también la misma forma que tenía el hiperpiron. El hiperpiron también es bastante cóncavo, convexo, digamos. Y fíjense, acá, el que pueden ver acá es uno de su hijo y sucesor, Juan II. Que tiene, obviamente, al Cristo Pantocrator, sentado en su trono en el anverso, con sus siglas y esos cristos abreviados. Y en el reverso aparece el emperador y San Jorge, santo militar, sosteniendo una cruz patriarcal entre ambos. Bajo Manuel I, estos tráquea de electrón, fíjense, van a decaer bastante en su contenido fino, van a pasar a contener bastante menos de los iniciales 5 o 6 kilates que tenían. Y, fíjense, esta moneda es bastante pálida. Y van a ser conocidos también como triquéfalo, es decir, pieza con tres cabezas. Porque, fíjense, que esta moneda, por ejemplo, tiene en el anverso a Cristo de pie, como se nos aparece también en muchos íconos bizantinos. Y en el reverso aparece el emperador, sosteniendo también una cruz patriarcal sobre un orbe, junto con San Teodoro. El santo y el emperador sostenen entre ambos una cruz patriarcal. Entonces, fíjense, al igual que en el tráquea de electrón que veíamos de Juan II, aparecen tres personajes. En este caso, bueno, en ambos casos, Cristo en el anverso y un santo y el emperador en el reverso. Razón por la cual estas monedas terminaron siendo conocidas como triquéfalón, es decir, tres cabezas. Esta moneda, cosa notable, la compré en Albania, por cierto, fue, seguramente, la moneda circuló también en Albania, y se la compré a un vendedor en Albania. Un origen bastante interesante para esta moneda. Pueden notar bien la forma cóncavo-convexa que tienen estas monedas, bien marcadas. Luego tenemos una pieza acuñada ya en vellón, que va a ser, en buena medida, la continuación de los gistámenas acuñados en plata, cada vez más baja. Y esta moneda va a ser conocida también como tráquea. Igual que el otro, también conocida como asprontráquea, pero una moneda acuñada en vellón. Inicialmente, por lo general, son de vellón blanco, como pueden ver en este caso, Alejo I. Con el retrato del emperador, con Cristo entronizado en el anverso, y el retrato del emperador, el busto del emperador, mejor dicho, con el orbe y el cetro en el reverso. Fíjense que los primos, además, son bastante compactos, recuerdan bastante a los gistámenas de plata, del periodo pre-reformado, digamos. Pero con el tiempo, estas monedas van a ir acuñándose en vellón cada vez más bajo. Con lo cual, su valor original, que era de 1.48 del hiperpirón, va a ir cayendo. Inicialmente, va a ser de 1.48 del hiperpirón. Acá pueden ver también unas prontráquea de vellón, de Juan II Comneno, de la seca de Constantinopla. Los hay también de Tesalónica, bajo los comnenos, con el busto de Juan, en el reverso. Y finalmente, para fines del siglo XII, ya va a equivaler a 184 de estos asprontráquea de vellón. Fíjense que ya tienen aspecto de cobre, para la época de Manuel I. Ya van a valer más o menos 184 piezas por hiperpirón, estos asprontráquea. Fíjense, bueno, acá tienen el busto de Cristo en el anverso, el busto del emperador en reverso. Este es un asprontráquea del primer tipo, del reinado de Manuel I. Fíjense que espectacular este ejemplar. Este es un ejemplar del segundo tipo, que es bastante escaso, de Manuel I. De asprontráquea de vellón de Manuel I. Aunque está un poquito limpiada esta moneda, tiene una calidad de acuñación excepcional y conserva bastante de su plateado original. Fíjense a Cristo en el trono, de frente, haciendo la señal de la bendición, con el Evangelio. Y en el reverso, en este caso, aparece el emperador Manuel con cetro y orbe y corona con pendilia, con la acaquia de pie. Acá pueden ver el tercer tipo de Manuel, cerca de Constantinopla. Existen dos variantes de este. Y este es acuñón entre 1160 y 1164. Y fíjense que ahora, en lugar de Jesús, tienen a la Virgen María entronizada en el anverso. Y en el reverso sigue estando el emperador de pie, pero ahora con el lábarum y el orbe. Fíjense la inscripción, Manuel Despotés. Acá pueden ver otro ejemplo. Fíjense que la acuñación de estas monedas cóncavas se hacía con unos cuños que basculaban. Razón por la cual, a veces, el tipo se vuelve finito, finito, e incluso a veces desaparece. Con lo cual, no queda acuñado de forma muy perfecta, que digamos. Bueno, el reverso obviamente es el mismo. Con el emperador, con un orbe con cruz patriarcal y el lábarum. Y acá tienen el cuarto y último tipo de las Prontraki, de Manuel I, con el Cristo entronizado de frente y la Virgen coronando a Manuel en el reverso. Este todavía tiene bastante contenido de plata dentro de todo, y es bastante pesado. Y luego se va a introducir un segundo tipo, marcado con estas estrellas a cada lado de Jesús, que es, mejor dicho, la segunda emisión de este tipo. Pero esencialmente es lo mismo, pero son más livianos y suelen contener menos plata todavía. Así que este tipo debió extenderse póstumamente unos tres años luego de la muerte de Manuel. Y por último, en lugar de la última denominación, ahora lo va a ocupar el tetárteron, que en realidad es la continuación de los tetárteras que se empezaban acuñando en oro, luego en electrón, luego en plata, luego en vellón. Y para la época de la reforma más o menos de Alejo I, se acuñaban todavía en vellón, como pueden ver. Esta moneda tiene algún contenido de plata todavía. Pero básicamente cumplía una función paralela al traqui, si bien obviamente suelen ser un poco más livianos. Este es de Constantinopla y se acuñó a comienzos de la reforma, hacia el año 1092. Cristo sentado en el trono de frente, bendiciendo, y el emperador de pie, con lábarum y orbe en el reverso. Pero el tetárteron va a terminar siendo claramente una moneda de bronce. Y este, por ejemplo, con el busto del emperador en anverso y una cruz patriarcal en reverso con las iniciales, claramente ya es de bronce. Fíjense qué hermoso este tetárteron de su hijo y sucesor, Juan II Comneno. Este tetárteron también es de Constantinopla y se fecha entre los años 1122 y 1137. Tiene Cristo de pie en el anverso, con sus iniciales, y al emperador de pie, en el reverso. Ya para la época de Manuel I, el tetárteron es una moneda firmemente que se acuña en bronce. Y además de Constantinopla y de Tesalónica, cuyos tetárteras, bajo Manuel, son más comunes probablemente que los de Constantinopla, vamos a tener además algunas secas locales en Grecia produciéndolo. Fíjense, estos tienen a San Jorge en el anverso. San Jorge con el escudo, la lanza, un santo guerrero, un invado. Y en el reverso, el emperador con el lábarum y el orbe. Y es de la seca de Tesalónica. Acá pueden ver otro tipo, atribuido también a Tesalónica, y tienen en este caso el busto del medio cuerpo del emperador en anverso, con lábarum y orbe. Y en el reverso, una cruz sobre escalones, con las iniciales de Jesús y esos cristos, abreviadas. Acá tienen también otro tipo de tesalónica, este se lo conoce como tetárteron liviano, pero tal darte en el liviano, sí es lo más probable, pero pesa más o menos la mitad que la anterior. Otro tipo atribuido a Tesalónica, este con el busto de Manuel y su monograma en reverso. Manuel. Acá pueden ver otro ejemplar. Monograma cruciforme, podríamos decir. Y esto es lo que les decía, hay también una seca incierta en Grecia. No sabemos dónde estaba ubicada concretamente, pero se atribuye una seca incierta en Grecia a este tipo, con San Jorge en el anverso y el busto del emperador en el reverso. Lo mismo estos tetárteras, bastante crudos, con el busto del medio cuerpo del emperador en el anverso, y la cruz sobre escalones en reverso, que por su estilo se atribuyen, como les digo, a una seca incierta en Grecia. Yendo ya a las ramas colaterales, digamos, de la dinastía de los comnenos, tenemos primero andrónicos comnenos, 1183 a 1185. Acá pueden ver un Asprontraki de Bellón, si bien esta moneda ya tiene muy poco contenido de plata, es una moneda prácticamente de cobre. Para esta época, como les decía, 184 de estos Asprontraki equivalían a un Hiperpiron, con la Virgen María de pie, también una representación que vemos mucho en los íconos bizantinos, en mosaicos, etc. Y en el reverso, el emperador siendo coronado por Jesús. El emperador sosteniendo a Labarum, siendo coronado por Jesús. Los tetárteras en esta época son bastante escasos, y miren qué ejemplar espectacular de este tetárteron de Andrónico I comneno, con el busto de la Huirgo Orans, la Virgen Orante, otro tipo que vemos representado, por ejemplo, en mosaicos bizantinos de esta época, con el niño Jesús en el regazo, del cual se ve la cabecita, ahí abajo. Y en el reverso, el emperador, obviamente, de pie, de medio cuerpo, con un orbe y una cruz larga. Y pasando a la rama de los ángulos, acá tiene Isaac II, emperador que, como recordarán, gobernó de 1185 a 1195, cuando fue cegado y depuesto por su hermano mayor. Y acá tienen el Asprontraki, fíjense, una moneda que ya es prácticamente de cobre, como les digo, para esta época, en torno a 200 de estas piezas, así en un hiperpiron, con la Virgen María en el anverso, con sus iniciales, Mater Ceú, y en el reverso, el emperador con la cruz. Fíjense lo que les decía en cuanto a la acuñación vascular que tienen estas monedas, con cuños que básicamente vasculaban, que oscilaban sobre el cospel, digamos, y se producen estas acuñaciones a veces un poco defectuosas. Acá tienen otro ejemplar del mismo tipo, en un cospel súper pesado, y básicamente es todo igual, pero fíjense qué linda pátina que tiene, con buen contraste, y se lee bastante bien el nombre del emperador, y se lo ve a él con su acaquia, su corona compendilia, y la cruz larga sobre todo. Y acá sí les muestro una moneda bastante escasa y muy atractiva, que es el Tetárteron de bronce de Isaac II Ángelo, con la Huirgo Orans en el anverso, y el emperador en el reverso. Esta otra moneda también, bastante rara, viene también de la cajita, y muchas de las que les mostré, viene de la famosa cajita de ofertas del Parque Rivadavia. Y ya terminando con los ángelos comnenos, acá tienen un Asprontraqui de Bellón de Alejo III, el último emperador, podríamos decir, de esta línea, antes de que los cruzados tomaran el poder de Constantinopla. Bueno, tienen el busto de Jesús en anverso, y el emperador, junto con nada menos que San Constantino, es decir, San Constantino Magno, el primer emperador cristiano y el fundador de Constantinopla. Los dos personajes juntos, con sus vestiduras imperiales. Es una moneda de un emperador que gobernó de 1195 a 1203, 17 de julio de 1203, fecha de la primera caída de Constantinopla, en manos de los cruzados. Del reinado, del segundo reinado de Isaac II, ahora con su hijo Alejo II, se conocen solamente raros tetátera. Así que, no tengo ninguno en mi colección, así que vamos a pasar a lo que es el dominio cruzado de Constantinopla, los llamados emperadores latinos de Constantinopla. Esto se va a producir así. En 1203 se había programado lanzar la cruzada más grande de la historia, y esta cruzada venía siguiendo un plan que había sido diseñado por Ricardo Corazón de León, que por cierto, era un gran estratega. Ricardo se había dado cuenta que el control musulmán de Tierra Santa dependía en buena medida del control de Egipto, y sobre todo de los puertos que servían para abastecer cualquier ejército musulmán que ocupara Tierra Santa. Con lo cual, Ricardo Corazón de León había determinado que la clave de la victoria sobre los musulmanes era la conquista de los puertos importantes de Egipto, sobre todo Alejandría, con lo cual sería imposible para los musulmanes volver a recuperar Tierra Santa. La cruzada entonces iba a ir en contra de Egipto, originariamente. Y se planeaba que iba a ser la cruzada más grande de todos los tiempos, para lo cual los cruzados habían contratado una flota gigantesca que los venecianos iban a construir para llevarlos. Sin embargo, en la práctica, muy pocos cruzados llegaron a Venecia, no les alcanzaba el dinero para pagar la expedición, y entonces los venecianos ofrecieron un trato. Los iban a llevar, entre comillas, a descuento, digamos, por el dinero que habían logrado reunir, siempre y cuando los ayudaran a recuperar una ciudad, parte del reino de Hungría, una ciudad no solo cristiana, sino católica, que era la ciudad de Sara, en Dalmacia, que se les había revelado. Si los cruzados reconquistaban para los venecianos esta ciudad, los venecianos los llevaban gratis, digamos, hasta Egipto, digamos, a hacer su cruzada. Los cruzados estuvieron de acuerdo, atacaron efectivamente Sara, reconquistaron Sara para los venecianos, lo cual les ganó la excomunión papal, porque el papa obviamente no podía admitir esto, era una cosa completamente desvirtuada, con lo cual fue una primera cruzada cuyos líderes fueron excomulgados. Mientras tanto, Bonifacio de Monferrato, el noble italiano al mando de la cruzada, había vuelto a Italia en busca de refuerzos, fondos, etc., y ahí se encontró, de casualidad, con nada menos que Isaac II Ángelo, es decir, el emperador bizantino cegado y depuesto, con su hijo Alejo IV. Y estos le hicieron una oferta a Bonferrato, que no pudo rechazar. Básicamente le dijeron a Bonifacio de Monferrato, que si Bonifacio los reinstauraba en el poder, como legítimos emperadores de Constantinopla, ellos iban a darle 100.000 libras de plata, una suma fabulosa, con lo cual iban a poder financiar finalmente la cruzada de Egipto, y le iban a dar además 10.000 cruzados griegos que iban a sumarse a la cruzada. Pero además iban a poner la iglesia de Bizancio bajo la obediencia papal. Bueno, ¿qué más se puede desear para una cruzada? El mayor imperio de la cristiandad, puesto en obediencia al papa, 100.000 libras de plata para financiar la cruzada más grande del mundo, y 10.000 combatientes griegos, digamos, que se sumaban a la cruzada. Obviamente era una oferta que no podían rechazar. De esta manera fue como la cuarta cruzada, finalmente, no fue, sino contra Zara, una ciudad católica, y finalmente contra nada menos que Constantinopla, la mayor ciudad de la cristiandad. Efectivamente, en agosto de 1203, los cruzados se aparecieron frente a Constantinopla, pusieron sitio a la ciudad, y finalmente lograron el derrocamiento de Alejo III, Ángelo, y la reinstauración de Isaac II, el emperador ciego, y su hijo Alejo IV. Bueno, estos dos, Isaac II y Alejo, le habían dicho a los cruzados, no, cuando nosotros nos vuelvan a poner en el trono, cuando aparezcamos ante la multitud en Constantinopla, la gente va a delirar de felicidad, va a estar agradecida con ustedes, los van a coronar con flores, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad fue muy distinta, porque cuando Isaac II y su hijo aparecieron frente a la multitud, la multitud empezó a tirarles frutas podridas, repollos podridos, piedras, y en algún caso empezó a volar algún flechazo tratando de asesinarlos, digamos. Nadie los quería. Bueno, ahí los cruzados empezaron a sospechar que habían sido embaucados, y que los emperadores nuevos que habían ellos reinstaurado en el trono no eran tan populares como ellos decían. Y efectivamente, cuando estos emperadores ordenaron, por ejemplo, arrasar con reliquias y objetos de plata litúrgicos muy sagrados y muy venerados que estaban en las iglesias de Constantinopla para financiar justamente esas 100.000 libras que le habían ofrecido a los cruzados como premio por volverlos a poner en el trono, la gente en Constantinopla estalló y terminó ejecutando a ambos emperadores, padre e hijo, y echando a los cruzados y cerrándole las puertas de Constantinopla y nombrando en su lugar a un nuevo emperador, Alejo V, Ducas, todo esto en enero del año 1204. Bueno, los cruzados volvieron a poner sitio Constantinopla y esta vez, a la caída de la ciudad, procedieron a saquear, violar y masacrar a la población de Constantinopla, destruyéndose además tesoros de un valor artístico e histórico incalculable, una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Y los venecianos, resentidos por las masacres de mercaderes que habían ocurrido a la llegada de Andrónico I, y que además conocían la ciudad como la palma de su mano y sabían dónde estaban todos los principales tesoros, incluyendo algunas de las reliquias más sagradas y veneradas de la cristiandad, como por ejemplo el santo sudario, dirigían los saqueos y además robaban las mejores cosas para sí. Reliquias muy importantes y también obras de arte de la antigüedad remota, griega y romana, muchas de las cuales terminaron decorando, obviamente, Venecia. Este es el momento más saciado, como pueden ver, de la historia de Bizancio, pero aún así, si bien en Constantinopla y en los principales territorios, en Tesalónica, que era la segunda ciudad del imperio, y en el Peloponeso y Grecia Central, se van a formar los llamados estados cruzados, el imperio latino de Constantinopla y sus estados vasallos, el reino de Tesalónica, el principado de Acaya y el ducado de Atenas, pero también, paralelamente, se van a formar los llamados imperios sub-bizantinos, en los cuales, miembros de la familia imperial se van a refugiar en ciertas regiones del imperio y van a formar estados griegos que van a resistir y aspirar, y efectivamente van a lograr, llegado a su momento, la reconquista de Constantinopla y la reinstauración del imperio bizantino. Estos imperios griegos sub-bizantinos o estados griegos sub-bizantinos van a ser el imperio de Nicea, inicialmente bajo los Láscaris comnenos, el despotado de Piro, inicialmente bajo los comnenos ducas, y el imperio de Trevisonda, inicialmente bajo la familia de los megas comnenos. Bueno, el imperio de Trevisonda, en realidad, va a seguir, como van a ver, una historia paralela, nunca va a llegar a reintegrarse a los territorios, nunca va a ser reconquistado por el imperio de Nicea. Finalmente, el imperio de Nicea va a ser el que va a reconquistar, efectivamente, Constantinopla, va a someter también a lo que había sido el despotado de Piro y luego imperio de Tesalónica, y va a lograr reinstaurar, en el año 1261, el imperio bizantino. Bueno, vamos a mirar brevemente algunos de los tipos que se atribuyen al periodo de los cruzados en Constantinopla. De Balduino I a Balduino II, desde los años 1204 a 1261. Concretamente, en verdad, hay bastante discusión. Quien estudió estas monedas fue Simon Vendal, que murió recientemente, y hay bastante discusión porque muchos tipos, en realidad, que se atribuían al periodo de la ocupación de Constantinopla por los cruzados, en realidad, corresponden más bien a imitaciones, moneda imitativa, irregular, búlgara. También tengan en cuenta que grandes obras de la antigüedad clásica griega y romana se fundieron, sabemos, hay noticias que se fundieron para acuñar estas moneditas miserables, con lo cual, digamos, son bastante oprobiosas estas monedas, podríamos decir. Y básicamente se basan en imitaciones mayormente de los tipos introducidos por los emperadores comnenos antes de la caída de Constantinopla. Concretamente, acá tienen un tipo bastante decente, que seguramente es una acuñación oficial, es el tipo A de Constantinopla, concretamente, que se atribuye justamente a los primeros reinados, si bien no es una moneda de peso realmente completo, pero pesa 2,22 gramos, es un módulo relativamente mediano a grande, digamos. En el anverso tiene a la Virgen María entronizada, y en el reverso al emperador con Labarum, un tipo probablemente derivado del tipo de Isaac II. Fíjense qué pátina espectacular que tiene esta moneda, al margen de todo, tiene una pátina marrón-rojiza con acentos verdes. Por su parte, acá pueden ver un traqui grande, si bien su peso es de solamente 2,09 gramos, atribuido al Reino Cruzado de Tesalónica. Las monedas del Reino Cruzado de Tesalónica son bastante más escasas, concretamente se acuñaron entre 1204 y 1224, luego de lo cual cayó el Reino de Tesalónica en manos de lo que había sido el despotado sub-bizantino de Epiro, que se va a convertir así en el Imperio de Tesalónica, hasta ser conquistado, luego derrotado y conquistado por Nicea también, que va a ser el estado sub-bizantino que se va a quedar con todo. Bueno, acá pueden ver bastante bien cómo es una de estas monedas, con el emperador en el reverso, bastante basado en la figura del emperador Alejo I en los hiperpilas, los primeros hiperpilas, con ese manto imperial, con esas especies de borlas, y obviamente, bueno, la inscripción no dice nada, no traen los nombres de los emperadores latinos ni de los reyes cruzados de Tesalónica, esta moneda. Y después tenemos los llamados módulos pequeños, que si bien se atribuyen a esta época, en realidad lo más probable es que sean acuñaciones irregulares, no oficiales. Acá pueden ver algunos tipos que les voy a mostrar sin mayor comentario, el gusto de la Virgen, bueno, y el emperador en reverso. Acá pueden ver otros tipos, digamos, con el emperador, etc. Bueno, están muy crudamente acuñados por lo general. Este claramente derivado de las monedas de Alejo III, algunos incluso puede ser que tengan recortes, pero básicamente son monedas bastante crudas. Después si nos movemos a los imperios sub-gizantinos, vamos primero con el imperio de Nicea, acá tiene una moneda de Teodoro I Láscaris, su fundador, 1204, 1221 o 22, Cristo entronizado en el anverso, esto es un Asprontraki de Bellón, 2,71 gramos, Cristo entronizado en el anverso, y en el reverso, el emperador Teodoro, y su santo homónimo, San Teodoro, santo militar, sosteniendo una cruz patriarcal entre ambos. Linda pátina también esta moneda, y muy bien acuñada y conservada para el tipo, si bien estas monedas suelen ser crudísimas. De su sucesor, Juan Ducas Batatzes, 1222 a 1254, fíjense, acá tienen un hiperpiro, en verdad, estos hiperpira, tengo dos, anverso Cristo entronizado, reverso, el emperador siendo coronado por la Virgen, estos tengo dos, acá ven uno, acá está el otro, son de distintos puños, vienen de un hallazgo, probablemente, que, bueno, Bendele dijo que para él eran originales estas monedas, si bien son muy sospechosas, yo se las compré a un español, hace unos años, que las vendía por Ebay, y verdaderamente, tengo entendido que no tienen contenido alguno de oro, en realidad, estas monedas, con lo cual, a mí me parece muy, muy sospechosas, sin embargo, Bendele dijo que eran, o emisiones de emergencia, creo, en su momento, o que eran, eh, acuñaciones irregulares, pero que eran antiguas, con lo cual, bueno, las conservé en mi colección, pero, a mí siempre me despertaron ciertas sospechas, pero bueno, si Bendele dijo eso en su momento, digamos, las avaló, en cierto modo, digamos que, no tengo más remedio que, no tengo más remedio que aceptarlo, pero bueno, qué sé yo, a mí, no me parece que sean de oro, ni siquiera, realmente, y creo que Bendele dijo que no eran de oro, pero bueno, o tendrán una mínima, un mínimo, un mínimo contenido de oro, la verdad que no lo sé, ahora el color, es como de la Tom, digamos, los originales, que sí son de oro, los que yo conozco son de oro, y son de oro bastante, relativamente buenos, porque estos son, son hiperpira, creo que son de oro, 18 quilates, más o menos, los originales, son de la seca de Magnesia, que era una de las ciudades más importantes, del imperio de Nicea. Y acá les muestro, sí, una moneda del raro, imperio de Tesalónica, esta moneda sí que es rara, y fíjense, es una Sprontraki de Bellón, tiene el busto de San Demetrio en el anverso, si bien, debido a la acuñación vascular, que les comentaba, prácticamente no se imprimió el busto, se ve que basculó, y prácticamente desapareció, entre una vuelta y otra, del cospel, desapareció el busto de San Demetrio, pero, como suele ser el caso, el reverso siempre está un poco mejor acuñado, un poco mejor acuñado. Así que, en el reverso aparece Manuel, Manuel Comneno Ducas, emperador de Tesalónica, 1230-1237, y Cristo, juntos. Y llegamos, por fin ahora sí, al último capítulo de la historia política y monetaria del Imperio Bizantino, y este último capítulo, como les decía antes, se abre con la reconquista de Constantinopla, por parte de Miguel VIII, paleólogo, emperador del Imperio de Nicea, y esta dinastía, justamente los paleólogos, van a ser justamente la última dinastía bizantina. Miguel VIII, por cierto, había llegado al trono, siendo inicialmente un general exitoso también, al trono de Nicea, obviamente, en 1258, constituyéndose luego como regente, y luego como co-emperador, del último emperador de Nicea, de la línea original, Juan IV Láscaris, y finalmente, directamente, va a coronarse como emperador único, va a hacer desaparecer al pobre Juan, para entonces ya, Constantinopla, el 25 de julio de 1261, había sido retomada, por el emperador de Nicea, por los bizantinos, y esto marca la apertura del último periodo, de la historia bizantina, tanto historia política, como historia monetaria, que es el del Imperio Bizantino restaurado, bajo los emperadores paleólogos. En 1272, Miguel VIII va a asociar a su hijo Andrónico II, como co-emperador, y luego Andrónico II va a tener un largo reinado, de 1282 a 1328, con varios reinados, en los cuales el poder efectivo va a ser ocupado, por sus hijos, etcétera, luego tenemos el reinado Andrónico III, y finalmente el reinado de los últimos emperadores, Juan V, que va a ser el que va a introducir la reforma monetaria final del Imperio Bizantino, que si bien el hiperpiron va a continuar siendo la denominación nocional, o sea, teórica, digamos, en oro del Imperio Bizantino, en la práctica se va a abandonar la acuñación de oro, y se va a pasar a acuñar una moneda, el Stavraton, que es una moneda que valía, en teoría, medio hiperpiron de oro. Al mismo tiempo, cada vez más, fíjense, otra característica del sistema monetario bizantino final, es la inclusión de cada vez más especies de origen latino, de origen, digamos, europeo-occidental. Por un lado, el Grosso Veneciano, que va a ser acuñado por los emperadores bizantinos, bajo la forma del Basílicón, y también el Tornese, que es la versión del Denis Tournois, acuñado por los estados cruzados, que durante bastante tiempo van a resistir en el Peloponeso y en Epiro, por ejemplo. Pero este imperio bizantino, en su etapa final, va a resistir cada vez más acorralado dentro de las murallas de su gran capital, las casi inexpugnables murallas gigantescas, el complejo y formidable sistema de las murallas construidas por Teodosio II, y muchas veces, obviamente, mejoradas y reformadas, y va a resistir hasta el año 1453, bajo el ataque de diversos enemigos. En primer lugar, el segundo imperio búlgaro, luego también el imperio serbio, pero sobre todo, por el imperio turco-otomano, que va a terminar destruyendo al imperio búlgaro, en buena medida también al imperio serbio, y finalmente va a ir cerrando el cerco sobre los restos de aquello que fuera el imperio romano de oriente. En esta situación, van a reinar los últimos tres emperadores bizantinos, cuyos reinados cubren desde los fines del siglo XIV a la primera mitad del siglo XV, la caída final, y estos van a ser Manuel II, de 1391 a 1425, y sus dos hijos, Juan VIII, de 1425 a 1428, este emperador que en 1437 a 1439 va a viajar a Italia, donde va a ser retratado por varios artistas importantes del Renacimiento italiano, incluyendo la celebérrima medalla, que le va a hacer el Pisanelo, que es, por supuesto, una de las medallas más famosas del Renacimiento. Este Juan VIII va a ser el primer emperador romano en casi 800 años en visitar Roma, y el último que va a hacerlo, en un intento desesperado por conseguir apoyo de la cristiandad latina, ante el avance de los musulmanes sobre la capital de Oriente. En este sentido, se va a reunir en Ferrara con el Papa Eugenio IV, y va a declarar la unión de las iglesias católicas y ortodoxas. Y finalmente, Constantino XI. Fíjense, como siempre les digo, el último emperador de Constantinopla lleva el nombre del primero, y esto pasa en muchas dinastías y en muchos periodos históricos. Constantino XI, el último emperador bizantino, que va a morir heroicamente defendiendo la ciudad del asalto del sultán turco, Mehmet el Conquistador. Sin embargo, y aunque todo indica que por supuesto murió, solamente se pudo encontrar una babucha de él. Nunca se pudo encontrar su cuerpo, lo que dio origen a una leyenda que durante siglos ha atesorado el pueblo griego, de que en el último instante, antes de morir, Constantino XI fue rescatado por un ángel y convertido en una estatua de mármol. que va a revivir el día que los griegos logren nuevamente reinar sobre Constantinopla y sobre todos los territorios de Anatolia, que alguna vez fueron probablemente la zona más griega del mundo. Vamos a ver ahora las monedas del imperio bizantino restaurado. Si bien, como decimos siempre, a cada gran periodo de la historia bizantina corresponde a un sistema monetario, vamos a decir que en principio el hiperpirón de oro va a continuar siendo la moneda, la unidad monetaria del imperio bizantino restaurado. Si bien se va a acuñar primero en oro cada vez más bajo, 15 y medio, 14 quilates luego, luego 13 y medio, 12 y finalmente, para la época del reinado de Andrónico II, de quien vemos acá justamente un hiperpirón, se va a acuñar en una composición de solamente 11 quilates, es decir, menos del 50% de oro. Y de esos 11 quilates, y esos 11 quilates en realidad, de los 24 quilates que contenía el oro puro, 11 van a ser de oro, 6 de plata y 7 de cobre. Así que bueno. Al mismo tiempo, otra característica del sistema monetario bizantino tardío, va a ser la cada vez mayor influencia de las unidades monetarias extranjeras, sobre todo del grosso veneciano. De manera que el hiperpirón se va a dividir en 12 grossi o en 12 basílica, o sea, basílicon en singular, que era conocido en griego esta moneda, 12 grossi de plata o 12 basílica, y a su vez en 96 tornesi o tornesia de vellón, que podrían ser tanto tornesi de acaya, del ducado de Atenas, de Nepiro, o bien el tornesi veneciano, torneseli veneciano, pero también versiones locales, griegas, digamos, de esta moneda. A su vez, el hiperpirón se va a dividir en 384 tráquea cóncavos de vellón bajo, y en 768 asaria, que era la moneda de bronce, que es la forma griega de la palabra as, o sea, de cobre en latín, digamos, Bueno, pero vamos primero con el hiperpirón. Acá tienen, como les decía, un hiperpirón, del reinado conjunto, de Andrónico II, paleólogo, y su hijo, como coemperador, y fíjense, tienen un anverso muy interesante, que es la representación de la huirgo orans, de la virgen María Orante, con su velo, nimbada, rezando con los brazos abiertos, pero dentro de las murallas de Constantinopla. Bueno, fíjense que reverso interesante, porque esto a la vez representa una paradoja. Por un lado, la virgen está representada como protegiendo a la ciudad, brindando una protección espiritual a la ciudad, cada vez más asediada por diversos enemigos. Pero al mismo tiempo, las murallas brindan una protección a la virgen, que en buena medida representa la religión ortodoxa griega, asediada por diversos enemigos, en especial por los otomanos, por los turcos musulmanes, que van a terminar conquistando la ciudad. Y, además, fíjense, que trae dos siglas a cada lado. Estas siglas son marcas de emisión, concretamente, representando diversas marcas de control de emisiones, diversas emisiones, y estas marcas fueron estudiadas en su catálogo especializado por Simon Bendal, el gran experto en las monedas bizantinas tardías. De hecho, en su catálogo esta sería la sigla 14. Y si nos vamos al reverso, tenemos a Jesús coronando a los dos coemperadores bizantinos. En este caso, Andrónico II y su hijo Andrónico III. Sigue siendo, como pueden ver, una moneda cóncava, cóncavo convexa, y así lo va a hacer hasta la desaparición de la colisión de oro en Bizancio. Pasando a la moneda de plata, esta va a poder ser un grosso veneciano, como también va a poder ser la versión bizantina del grosso veneciano, que es el basilicón. Acá tienen justamente uno también de Andrónico II, paleólogo, con su hijo y coemperador, Miguel IX. Y, fíjense, bueno, en el anverso de esta moneda, va a tener siempre a Jesús entronizado. También el grosso veneciano tiene Jesús en su trono. Y, en el reverso, tiene a ambos coemperadores sosteniendo una cruz estandarte. Concretamente, estas son monedas de plata bastante pura, por encima de las 900 milésimas. Creo que son 917 milésimas, aproximadamente. Y acá pueden ver una imagen muy, muy detallada de ambos emperadores. Sobre todo, pueden ver bien los ropajes imperiales, que generalmente las monedas cifadas, los tráquea, crudamente apuñados, no pueden apreciarse tan bien. Es una moneda muy, muy hermosa que viene de una vieja colección británica. Y estas monedas pesan 2,10 gramos aproximadamente de peso teórico. Este ejemplar pesa 2,05. Esta moneda fue acuñada en Constantinopla entre los años 1304 y 1320. No tengo ningún tornecio de vellón ni ningún traqui de vellón bajo de este periodo, pero acá pueden ver una moneda bastante rara que es un azarión. También del mismo reinado conjunto, de Andrónico II y Miguel IX. Y fíjense, acá en el anverso tienen ambos emperadores sosteniendo entre ambos una cruz. La manufactura se parece un poco al traqui, pero son planas estas monedas. Son planas y no tienen ningún tipo de contenido de plata, son de bronce propiamente. Esta pesa 1,79 gramos y mide 20 milímetros y medio. Y en el reverso tienen la titulatura. La titulatura abreviada de los emperadores dice simplemente Autocratores Romayón, es decir, Autocratores de los romanos, humanos completamente. Bueno, fíjense qué linda moneda, qué linda pátina que tiene y obviamente no es una moneda nada común. Piensen que era necesario hacer 360 de estos Asaria de cobre para hacer un hiperpirón. Pero como yo ya les adelanté, en cierto momento el hiperpirón de oro va a ser sustituido por dos Stabratas y el Stabratón va a ser una moneda de plata. Inicialmente con unos 8 gramos y medio luego va a caer a unos 6 gramos y medio. Va a haber fracciones también del Stabratón, la más común el cuarto y el octavo de Stabratón es una moneda de plata fina y fíjense que va a ser introducida bajo Juan V hacia 1379 y este es el emperador que más lo va a acuñar el que ven acá que es Juan VIII como paleólogo 1425 1448 que además va a ser el último emperador bizantino que va a acuñar moneda en cierta cantidad. Sabemos que para esta época para poder acuñar estas monedas de plata los emperadores bizantinos tuvieron que recurrir a fundir mucha de la platería vajilla y objetos litúrgicos de plata de la corte imperial así que fíjense a qué extremos había quedado reducida la situación financiera del imperio en esta época tan dura para pagar sobre todo a los mercenarios que venían a luchar para defender el imperio bizantino en sus últimos momentos de existencia de los ataques de sus muchos enemigos bueno el stabratón entonces este es un stabratón ya con un peso ligeramente reducido pesa 6,7 gramos 6,69 gramos esta moneda siempre tiene el busto del cristopantocrator crudísimo fíjense en qué quedó reducida 1800 casi 2000 años de historia monetaria romana miren en qué extremos quedó tiene el busto de cristopantocrator en el anverso muy esquemático como pueden ver y en el reverso tienen el busto también frontal del emperador en este caso recuerden Juan VIII paleólogo con su titulatura en una doble inscripción concéntrica en torno donde lo titula Basileus Basileus Romaion rey emperador de los romanos bueno esto es probablemente podemos considerar ya las últimas últimas monedas bizantinas luego de esto ya prácticamente no hay nada solamente se conocen algunas monedas similares stábrata y fracciones a nombre del último emperador bizantino Constantino XI que Constantinopla va a caer en 1453 y el imperio bizantino va a ser conquistado uno de los imperios sub-bizantinos concretamente el imperio de Trevisonda va a sobrevivir un tiempo Trevisonda va a empezar acuñando pérpida de oro bajo y tráquea de vellón bajo de estilo bizantino pero luego va a adoptar como unidad monetaria el Asper que básicamente es una versión podríamos decir cristiana del virgen de los celchúsidas del rum del sultanato celchúsida del rum y entonces son monedas de un poco menos de 3 gramos de plata de bastante buena ley que van a tener por lo general en el anverso la figura de San Eugenio que puede aparecer tanto de pie como a caballo acá lo tienen Joagios Eugenio y en el reverso la figura del emperador generalmente si aparece a pie San Eugenio el emperador también va a aparecer a pie en este caso este sería el emperador Juan II Comneno 1280 a 1297 y así este imperio de Trevisonda que de hecho por momentos va a obtener también el control de Crimea una región muy importante va a terminar siendo también conquistado pocos años después que Constantinopla concretamente en 1461 con lo cual el último estado propiamente bizantino y de hecho gobernado nada menos que por descendientes de la dinastía imperial de los Comnenos va a quedar va a ser anexado de hecho las hijas del último emperador de Trevisonda van a terminar siendo en concubinas en el harén de Mehmet el conquistador y ya estaríamos terminando pero digamos que la influencia bizantina la influencia griega la influencia cristiana griega sobre todo en Anatolia va a perdurar durante muchísimos años durante muchísimo tiempo piensen que los griegos colonizaron Asia Menor Anatolia mil años antes de Cristo y de hecho el cristianismo en buena medida y sobre todo el cristianismo griego nació justamente sobre todo en Asia Menor con lo cual digamos la influencia griega la influencia cristiana y la influencia griega en Anatolia va a perdurar durante muchísimo tiempo y fíjense como un poco como corolario un poco como epílogo de estos videos que hicimos sobre la moneda bizantina quiero mostrarles acá una pieza que tengo en mi colección desde que tenía unos 12 años y tardé unos 30 años más o menos o algo así en saber lo que era o en tener una idea de lo que era yo siempre creí que era una moneda bizantina pero luego obviamente aprendí mucho sobre las monedas bizantinas y me di cuenta que no era una moneda bizantina y hace algunos años hace unos unos cuantos años pero 8 7 años no sé mirando por internet me encontré con que alguien tenía una pieza muy similar a esta fíjense y y preguntaba qué era y si mal no recuerdo fue Simon Belndal el que le contestó y le dijo que era una era una ficha de matrimonio griega post-bizantina es una pieza muy muy interesante tiene un aspecto en parte de moneda bizantina pero en parte no digamos este y tiene como puede haber un busto imperial o lo que parece ser un busto imperial con el loros con la coraza que usan los emperadores bizantinos que podría representar justamente a constantino 11 a este emperador bizantino que muchos griegos sobre todo los griegos de Asia Menor durante muchos siglos esperaron que volviera para liberarlos digamos y en el reverso tiene como unos ángeles sosteniendo una cruz con los ornamentos bueno esta pieza que me parece realmente muy interesante puede ser del siglo 16 o 17 quien sabe resulta ser entonces un buen epílogo para estos videos que hemos hecho sobre la moneda bizantina que marca un poco la pervivencia de la religión ortodoxa griega del arte bizantino y de la y de la cultura griega aún bajo la dominación otomana adreno an organ Postulación chrime jot к ángeles e e us un Kur K